¡Suscríbete al canal! Y me preocupa lo de Beisaga como me preocupa lo de varios jugadores, ¿no? O sea, no es solamente él. Hay varios jugadores que necesitamos ver si su recuperación es buena como para poder participar en el plantel. El equipo retornó a las prácticas este lunes por la tarde, hicieron un trabajo regenerativo y hasta el martes se tendrá una evaluación general de cómo está físicamente el plantel. Por una determinación de los propios jugadores, el grupo quedó concentrado. Soria define plantel este martes, el Tigre quiere una victoria y seguir en el liderato del grupo uno. Un motivo de compromiso para todos nosotros, jugar no solamente contra el River, sino contra el equipo que nos toque. Ahí en la Copa Libertadores hemos enfrentado a muchos equipos internacionalmente y hemos tratado de hacer cosas muy lindas. De Estrongues y River Plate jugarán este miércoles a estadio lleno. Hoy comenzó la venta de localidades. Los organizadores, en este caso el Club Atigrado, esperan vender absolutamente todo volteando la taquilla, las sentadas que están a la venta, hasta mañana por la tarde. Así como la semana pasada, estad también parece ser de gran éxito en La Paz para que los aficionados, esta vez de Estrongues, colmen la expectativa del partido por Copa Libertadores. Y es que River Plate, el rival de turno, también llama a propios extraños a seguir las alternativas de un partido internacional. 28.000 entadas puso a Estrongues a la venta. Este lunes se habilitaron algunas boleterías del Frontis del Estadio Hernando Cires para vender en todos los sectores con estos precios. Curvas 100 bolivianos, Recta de General 150, Preferencia 200 y Butaca 300 bolivianos. Se espera agotar todo hasta este martes a mediodía. El miércoles, D-Strongues y River Plate jugarán a estadio lleno. No hay mucha cantidad de boletos por el tema del aforo del estadio, porque la Comebol nos limita el 10% sobre el aforo real, más los invitados que se tiene por parte de la Comebol, más los sponsors, baja demasiado, entonces es solamente 28.000 entradas a la venta.